Los miembros de las brigadas técnicas juveniles, militantes de la UJC e integrantes del SIGMA en la provincia de Matanzas, realizaron una jornada de saneamiento ambiental en las playas y en la periferia de la base náutica de la ciudad cabecera. El objetivo, saludar la convocatoria al referéndum popular del Código de las Familias y contribuir a la limpieza del medio ambiente. Esta actividad se incluye en lo programado nacionalmente para contribuir a tener un medio de vida más sano en todos los territorios y conocer las consecuencias de descuidar el lugar donde se habita. Ana Valdés Portillo, Canal Caribe. Sistema Informativo.